Bien, otra de la tecnología trascendente para mejorar la eficiencia de la producción del maíz es la utilización del riego por pulsos, para eso se utiliza el sistema de multicompuertas o mangas plásticas y el sistema de pulsos permite eficientar el recurso agua y también generar grandes ventajas para los productores. Otro de los componentes tecnológicos para el cultivo del maíz que está validando Fundación Produce Sinaloa AC es la tecnología de riego por pulsos, muy empleada ya en países como Estados Unidos Americanos, Argentina y Brasil. La técnica de riegos interrumpidos o escalonados ofrece una optimización de los riegos rodados con una disminución, según dicen, cercana al 50% en el uso de agua. Una vez establecido el cultivo de maíz, es conveniente apisonar el suelo con las pesas de compresión de tierra en forma de bala. Esto ayuda a degradar los terrones y dejar el surco con menos interrupciones para el paso del agua. En el caso del riego que nos permite este tipo de tecnología al apisonar el suelo, es mejorar la eficiencia de aplicación. ¿En cuánto lo podemos mejorar? Pues hasta en un 30% más en ocasiones con respecto al manejo tradicional que se le da al cultivo de maíz. Con respecto a los sistemas de riego por pulsos, manejando la tecnología de compactación del suelo, la eficiencia de aplicación se eleva todavía un poco más y la eficiencia de almacenamiento anda en ocasiones hasta en un 100% comparado con el riego tradicional. Para validar la tecnología de riego por pulsos, Fundación Produce Sinaloa AC está empleando un equipo de riego multicompuertas, o riego por mangas plásticas, como también se le conoce. Este equipo es muy empleado ya en diversos países por su eficacia comprobada. El equipo de multicompuertas o mangas plásticas es solo el vehículo para administrar el agua, pero la técnica de riego por pulsos es el mecanismo o estrategia modificada para usar el equipo. El riego consiste en abrirlas con puertas de manera simultánea en una fracción de cultivo, permitiendo que el agua corra por los surcos, y luego de un tiempo determinado se suspende el riego para cambiarlo a otros surcos. Al paso de un tiempo se regresa a continuar el riego en los surcos iniciados, y así sucesivamente hasta terminar la parcela. Después de haber conformado los surcos en la parcela, sigue la aplicación de los ríos por pulsos. Los ríos por pulsos consisten en mangas plásticas, el cual en un cierto determinado tiempo, dependiendo del tipo de suelo, dejamos correr el agua. Posteriormente cortamos en ese tiempo y regamos la otra sección. Sigue el segundo tiempo y esa agua que estamos tirando en ese momento recorre una distancia del doble, dando una humedad uniforme en el suelo. El equipo de multicompuertas y riego por pulsos evitan radicalmente el desperdicio de agua. Los riegos son uniformes en toda la parcela, e impide la formación de láminas demasiado gruesas o profundas al inicio de los surcos, y desperdicio de agua por fugas. Esta tecnología tiene la ventaja que respecto a los riegos tradicionales, podemos regar el doble de la superficie en cultivo de maíz. Otro de los aspectos importantes es el manejo eficiente que le estamos dando al cultivo. Si el cultivo requiere otra fertilización, de acuerdo a un análisis, podemos a través del agua en la válvula inyectar fertilizante. Otra de las ventajas que tiene el uso de las mangas plásticas es que terminado el riego, se desconecta, se puede enrollar y se puede trasladar sin ningún problema. Se puede ir a otra parcela y hacer la aplicación de los riegos por pulsos. Esta tecnología es muy básica. Si se fijan, las compuertas son muy sencillas. Puede abrir o cerrar, de acuerdo a su situación, puede regular el flujo del agua cerrándolo o abriéndolo. Para facilitar el riego por pulsos, el equipo multicompuertas que se está evaluando, tiene un sistema computarizado para efecto de programar los riegos y las dosis de fertilización que se quieran aplicar por el mismo. El equipo llamado temporizador permite la programación del riego por horas. Asimismo, programa la suspensión o activación del flujo de agua a uno u otro lado del equipo. La ventaja que tiene trabajar con los riegos pulsados es que podemos, bajo el sistema tradicional, regar el doble superficie con la misma cantidad de agua. Otra de sus ventajas que tiene es que las mangas plásticas, después de terminar un riego, se pueden recoger. Programar la válvula es un temporizador que tiene una fotocelda que va recargando automáticamente y ese temporizador hace el corte de agua al lado izquierdo o al lado derecho, dependiendo de donde estemos aplicando el riego y de esa forma se hace más sencillo la aplicación del agua. Una de las ventajas que tiene la utilización de los riegos por pulsos es que podemos hacer tiradas de 500 o 1000 metros de distancia. No ocupamos de hacer una partición en la mitad de la parcela, sino simplemente surcos largos y por lo tanto nos ahorra un trabajo extra. La validación de esta tecnología de riego se está aplicando en dos predios cultivados con maíz en el municipio de Guasave. Para su congruente observación, se están usando parcelas naturales completas, incluso con surcos extra largos. Para ello se vale de la participación de productores cooperantes. Y otra de las ventajas es que aquí en este lote son 950 metros de largo lo que está regando el sistema. Aquí normalmente se hacen cuatro tablas y la ventaja es que no mata plantas en los canales. Se ahorra, la planta de los canales se las ahorra y luego agua. Aquí llega el agua y al final lo programas con el aparato. Aquí haces una evaluación de 150 metros. Pones el aparato, abres tantas compuertas y tomas el tiempo. Y ya haces número cuánto te va a hacer de tiempo para llegar a los 950 metros el agua. Y ya programas el aparato y exactamente eso nos está dando. El riego de asiento de base lo hicimos con este equipo. Y sí, la mera verdad, funcionó. Se regó muy bien, muy buen trasporo. Desde que va caminando el agua, se mete usted y siente el trasporo mojado. Y como son 950 metros, cuando llega el agua, viene empapada la tierra ahí. Esta tecnología se suma al proyecto de componentes tecnológicos para mejorar la producción del cultivo de maíz en Sinaloa. Se hace indispensable ofrecer respuestas técnicas emergentes que ayuden a resolver el problema de la escasez de agua para uso agrícola y sobre todo, dar eficiencia a la que ya está disponible. Sí, lo que tratamos de ver aquí es ver el uso eficiente del agua. En la cual, tanto las zonas norte como el Consejo Fundación Producente nos estamos coordinando para que esa tecnología se haga viable para los productores de una manera más eficiente y rápida. Entonces, ahorita que tenemos este problema, estamos viendo la manera de tratar de tener respuesta, más que nada a los productores, sobre el uso eficiente del agua. En la cual estamos trayendo el riego de pulso, estamos trayendo una manera de cómo también eficientar en la aplicación de algunos fertilizantes líquidos mediante esos sistemas. Entonces, la intención de aquí es que nosotros tengamos las herramientas o las soluciones para los productores. Bajo las condiciones de sequía y falta de captación de agua en las lluvias para riego, muchos agricultores ya están resintiendo la asignación de cambio de cultivos o bien la disminución del número de riegos para las siembras autorizadas. Bueno, si es cierto lo que dice Fundación Produce, de que te ahorras un riego al 2x1, pues está perfectamente bien, más sobre ahorita que no tenemos agua. Yo soy pequeño productor, yo siembro alrededor de unas 30, 40 hectáreas y estoy batallando fuerte, muy fuerte por agua. Mi maíz tiene 60 y tantos días y me dijeron que hasta después de los 80 días me iban a dar el agua. Entonces, si este sistema funciona bien, está perfectamente. Con el sistema de riego por multicompuertas o mangas plásticas, se evita la construcción de canales, se disminuyen las malezas y se administra únicamente el agua requerida para cada cultivo. Si se comprueba una verdadera eficiencia, se buscará su aplicación en el mayor número de parcelas de Sinaloa. Este proyecto está dentro de las políticas del gobierno estatal, buscando por un lado ahorrar agua y por otro lado hacer un uso eficiente de los nutrientes. Lo que conlleva en todo esto un beneficio para el productor. Es una tecnología que puede representar una valiosa alternativa ante el problema de escasez de agua y mejor administración de los recursos hídricos. Un paquete completo para agricultores de México. ¡Sacas a mi conocer!